Anda hablando de ti, no le haces que... Verás que es Julia, tú usted no se preocupe, déjela que siga hablando de mí. No, ahí se la va a llevar al cucuy a la señora. Entonces dice, pedacito de... Dice la chepina, le voy a echar al cucuy. Vámonos, Susana Padilla, muchas gracias. Muchas gracias, tenemos cuatro minutos para que se dupliquen las estrellas. Pues Verás que es Julia. Para tener en estas páginas, hay que agarrarse y ponerse antiderrapante para que todo se le caiga. Porque si usted no aguanta, no sirve para estar en las páginas. Muchas gracias, un toñoñón a la Erika con K. Se te agradece, amiguita, muchas gracias. Somos los yernos como un dios para las suegras. ¿En serio? Vámonos, dice. Dice, se la lleva, dice. Pues ni modo, mija, así es esto. Hay que tener aguante para las páginas. Medio toñoñón dice, gracias plebes. Tenemos tres minutos con veinte para que se dupliquen las estrellas. Muchas gracias por eso es toñoñón. Muchísimas gracias a las que ya están mandando, pues ya saben, ¿no? Ese evento para el Día del Niño. Les vamos a asar espiro papas y unas papas preparadas que venden en Estados Unidos. No va a haber dulce plebes porque está carísimo de París el dulce. Subió tremendo. Vamos a tratar que de perdida tengan piñata, pastel. Si podemos, compramos otra vez para hacer fruta picada. Las espiro papas con salchichas. Ojalá y nos alcance para todo. Dice el Alfredo. Dice que las suegras saben que ellos existen, o sea, los yernos, pero no nos pueden ver, dice. Hola, mi plebe, dice hermosa en la mar de las alas. Yo la próxima semana te colaboro, Maldad Primero Dios, dice. Mira, Vázquez, Julián. Seriamente le voy a decir algo, señora. Yo sé que a usted se le han amolado mucho con esto de las colaboraciones. De antemano tengo muy buenas referencias de usted, pero le voy a decir algo. Aquí no crea que la vamos a fregar. Y usted con sus propios ojitos va a ver en dónde queda cada peso que usted dé. Y así le van a quedar ganas de volver a apoyar a esos niños. Y voy a un lugar que está bien, bien orillado de un cerro. Que viven bien humildes. Y usted eso lo va a ver. Saludos desde California. Eso soy nueva. Saludan a la Alicia Hernández Puebes. Una nueva seguidora. Dice, pues, bienvenida. Seas amiga y ojalá que te siga gustando el chisme. Muy guapa la doña. Andémonos, tipo Jenny Rivera. Y nada, el aire. Ay, que, que, que. Ven, que el latino se parece a la Jenny Rivera. Y se trabaja en el cartel de Jenny Rivera. Ámonos. Y desde que le vi la foto, dije, esta me parece a la Jenny Rivera. Alfredo. Ay, muchas gracias. Mira, ahorita me voy a poner un, un, un mecatito. Me voy a ir como hilo, globo de gas. Entonces, muchas gracias a todas las que están colaborando, de verdad. Es muy bonito, señora Velázquez, ver a niños. Que se ponen muy felices con detallitos muy pequeños. Dice Alfredo, dice, yo quiero que seas madrina, dice, de un, de, para, un proyecto sin lucro. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Mientras no sea estafar a la gente, todo está bien, amigo. Eh, no se escuchó, dice, se cortó. Velázquez, Julio, me dice, ¿qué fue lo que dijimos? Él dice, re, bienvenida, dice. Esta me parece a la Jenny Rivera, ¿plais? ¿Te igualita? Con el pelo güerito y la cejita y los lentecitos. Te igualita la doña. Muchas gracias. Pues ya te están dando la bienvenida a las seguidoras. Muchas gracias. Espero que te guste el chisme. El chisme está muy bueno cada día. Saludos y bienvenida, dice, la Dalia está saludando a Dalia Sánchez Martínez. Aquí a la Alicia Hernández. Muchas, muchas gracias. Y no se pongan a pelear, plebe, la neta. A mí no me gusta que anden peleando. Si ustedes tienen algún problema con alguien, arréglenlo allá en su casa donde se están peleando. No, 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 no echen a perder el venir a pasarse a las personas que les gusta la página. Un rato agradable por andar ahí. Pues se parece a América Martínez. Está igualita que la Jenny Rivera. Saludos desde Fontana, California, dice la Toña Cabrera. Hola, hola, dice, ¿qué hay de nuevo? Dicen el chismito Gabriela García. Pues ya tenemos otra vez 33 minutos en el chisme y no podemos acabar. Lo más que tienen, dice el Geis, es la Yeri Mona. Leslie, la Yeri se lo ha ganado porque es bien imprudente. Ella se cree la única coca en el desierto. Se cree de lo mejor. Ella piensa que es lo mejor del mundo mundial. Déjenme ver, plebe. Ah, todavía tengo. Es que me está avisando acá que se anda. Déjenme conectarles el cable. Pero ya nos andábamos quedando sin carga. Y ahí estaba el teléfono diciéndome, préndeme porque me estoy acabando la batería. Espérame. Déjenme ponerlo aquí para ver si no se me caiga. Ayuda a los que viven en la calle a dar comida, ropa, zapatos. A los que viven en la calle de ser de bendición para ellos. Órale. Pues sería muy buena idea. Me agradaría. Pero mira, a la primera vez que yo vea que tú andas haciendo trácalas, te saco en primera plana. La neta, eso de andarle haciendo ese tipo de cosas, andar sacando dineringues mediante esas personas, no me parece. Pero también si quieres venir a engañarme, no va a ser tan fácil que me engañes. Humilde opinión. Dice, el video nunca se vio, dice, de... Sí, cierto, Leslie. Ay, me acaban de decir lo mismo. Es verdad. Y pues tampoco no por una cosa, plebes. No sean así. El hey que tienen ellos es meramente... Está en canijo, sinceramente, dice. Alfredo Bledón. Primero dime a qué te dedicas en el trabajo. Dice, yo doy de mi dinero. Ah, pues nosotros también, Alfredo. Yo no doy comida. Son despensas las que damos. Ahorita, en estos dos últimos dos meses, no hemos ido a dar nada porque tuve una cirugía muy grande. Pero lo hacemos con la página del YouTube, con lo que da ahí. Nosotros damos de ahí lo que podemos. Aquí hay algunas personas que nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. Y comida preparada yo no doy. Nunca, nunca eso. Pero sí damos café en los hospitales. Así es. Es lo que hacemos. Dice, yo doy comida y si no recibo dinero. Pero es, me parece muy bien. Me parece muy, muy bien. Pero en su día es como está. Dice, hoy no se ve nada, dice. Ah, pero déjame antes decirte, te voy a... Bueno, no te voy a decir nada. Mejor después te lo digo. Porque tenemos muchas pajarracas en el alambre. Solo comida para hacer. Mira, como lo único que vamos en el hospital es café y le llevamos pan. Nunca me he propuesto hacer eso, la verdad. Para hacer comidas y eso. Otras personas van en el día. Y en días especiales como Navidad, el Día de las Madres, el Día del Papá. Van y hacen comidas, carne asada, tacos dorados. Varias influencers de aquí de Culiacán y hacen ese tipo de cosas ahí. Esa labor que haces es bonita. Se siente a uno bien y gran bendición. Velázquez Julesteno tiene la felicidad y satisfacción que yo siento cuando voy a hacer eso. Y yo trato de que las que nos colaboraron sientan lo mismo en ese momento. Te felicito, le dice la Velázquez. Dice, gracias, dice. Soy guardia de seguridad. Dice, ámonos. Me dice, la Letita ya está pidiendo para su estufa arroz. Pues hay que ir guardando y echándole más agua al frijol. Porque la señora quiere su estufa. Imagínese usted. Y una pregunta. ¿Siendo guardia de seguridad te alcanza para hacer todo eso? Porque yo tengo entendido que los guardias de seguridad ganan muy poquito. Bueno, es cosa que a mí no me importa de dónde lo ponga, ¿no? No sé. Ah, también está pidiendo para una sala. Pues plebes hay que echarle más agua al frijol y ir ahorrando el poco dinerito. Bueno, pues mira, lo único que te puedo decir que yo doy, como te comenté de las páginas, así es como hacemos las labores. Juanicas, ¿cómo estás? Buenos días. Dice, muchas gracias por estar aquí. Bueno, acá ya no me están comentando. Me voy a brincar a la página de la maldad disfrazada. Vámonos, dice Alfredo Blendón. ¿Ganamos bien? No, pues si eres de México lo dudo mucho. No sé por qué. No se ve porque es locutora. Dice la Lisbeth. Dice, malduecita, yo ayudo cada vez que puedo aquí donde vivo. Probablemente a mis posibilidades. Dice, pobremente a mis posibilidades. Y eso se siente muy bien. Claro, amiguita. Claro que se siente muy bien saber. Y realmente que saber en dónde queda tu dineringuis. Dice, ¿qué sigues esperando? Dice, azul estrellita. Bueno, todavía se siguen peleando a chul a chul. Me extraña que te prendas y no sueltes ese tema, sinceramente. Entonces, ¿ya le diste réplica a la señora? Creo que ya se lo dijiste, no sé. La verdad no me gustaría que estuvieran peleando. La verdad, la verdad. Ya tenemos 40 minutos de transmisión, plebes. Ya nos vamos a ir. Agradezco mucho, no me monté las estrellitas que me regalaron los toñoñón. Mañana vamos a traer la chisme. Les prometo seguir viendo los videos de Lorena. Tremenda Lorena, ¿no? Tremenda. Su casa está llena de cúcaras mácaras. También sale el video donde, donde el que les comentaba que con la mano mató una, una cúca. Dice, maté una cúcara mácara con la mano, bebé. Dice, aparte, pues comentan que no se lavó las manos. Lo mismo que les dije y que se fue. No manches. Que luego se fue e hizo ese tipo de cosas. Amigo, te voy a decir una cosa. Yo quisiera seguir haciendo la labor con las personas que ya conozco. No es que lo esté despreciando, pero para evitar tipos de problemas. Ya estoy arisca de todo lo que me han hecho. Yo de verdad se lo digo. Su labor es muy buena. Este, no es que le esté rechazando. Tengo un grupo de señoras muy bueno. Que hasta el día de hoy, pues se han quedado conformes con lo que yo he hecho con ellas. Y créeme que no, no. Dice, es verdad, dice. Amigo, pues si te agarran vendiendo los pericos, aquí te meten al botiquín. Yo he visto puras flores bien bonitas, hermosas, sin pericos. Pero igual, hasta una guacamaya te consiguen si quieres, Carlos Alberto. De todos colores, sabores. Dejo, se metió una prevención. Ay, como le digo, mire, oiga. Mira, yo la verdad, no es que yo lo rechace, pero ya estoy curada de espantos. Yo prefiero seguirlo haciendo con lo que me dé el canal, con las estrellitas y con la señora que se arrime y me quiere ayudar. Y les doy las cuentas en la mano. La verdad, este, no es que desconfíe de usted, pero prefiero estar así. Yo si es que le doy publicidad, donde hace sus cosas y lo que usted quiera, pero gracias, yo le agradezco. Leti, Lorena es, o Lore, es una, es una muchacha, tipo Doña Cuca, pero en bonito, que más o menos hace lo mismo que ella, pero trae al niño en los en vivos y el niño se le golpeó la otra vez. Dijo que se le había pegado con una plastilina, pero no fue una plastilina, fue con un cajón de los que tiene y se golpeó. Qué bueno, señor Alfredo, que lo entienda, de verdad, pero igual, de todas maneras, aprecio mucho que haya venido a querer que yo fuera su madrina de su evento, pero se lo agradezco. De verdad, se lo agradezco. Ay, te dice, aquí, no vengan a pelear, dice, pues ya les estoy diciendo. Muchas gracias, Alfredo, gracias, le agradezco. Entonces, esa es la muchacha, no he visto más que como unos videillos en corto, pues es que en su casa, en el piso hay un montón de cúcaras, andan jugando a las carreras, igual como les comentaba de la ropa. Sacó un mundo de ropa, mucha, mucha, de ropa sucia. O sea, yo nada más he visto a ella y al niño que tiene, pero no he visto a más personas. Y ella habla de una manera como si estuviera como que mal, así. Entonces, es así como que me quedé yo así como que medio, medio, así como dije, wow, pues hay varias cosas ahí. Tienes un gran corazón, maldad, Velázquez, Julia, usted, usted, júntese conmigo. Y todos los días me va a reír. Pero bueno, yo les agradezco mucho, pues ya nos vamos, porque aquí, pues, la señora María Váez y la Lizbeth, no, digo, la, perdón, Lizbeth, y aquí está, pues, peleando con la otra señora. No ande peleando, señora María Váez, tranquilícese. Trate de, 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 de ser un poquito más, más serenita en su carácter. No, es que es la señora que está legando, pues, ya ves que la estrellita no se deja. Cristo, Trejo, te puedo decir que las páginas me han dado mucha experiencia y me han hecho aprender cosas que a veces te la hacen aprender a base de puras traiciones como lo hicieron aquí. Eh, no es mucho, el YouTube da cerca de cinco mil pesos. No, ya sé, estrellita, eh, con eso es más que suficiente, con lo que también me ayuda la señora Elizabeth Gallegos, con lo que me ayudan las señoras que amablemente se quisieron quedar conmigo en ese grupo. Ahí están, incluía otras que también quisieron estar. Y con las estrellitas me es más que suficiente. Y creo que ahí lo vamos a dejar, vale más. Reina Rojas, gracias por estar aquí, bajaste el alambre, hijo de tu china Hilaria, gracias por estar aquí. Y acá sí pa' nos vamos, hombre. Entonces, prefiero hacer las cosas así, y pues en el grupo que no esté conforme hasta el día de hoy de las cuentas que se le han dado. A mí no me pesa regalar las estrellitas, a mí no me pesa tampoco dar lo que da el YouTube. Crónicas de una doble identidad no monetiza tanto como yo hubiera deseado, pero esta página, pues a lo mejor y sí nos da algo, y nos va a servir también para seguir haciendo ese tipo de cosas. ¡Lisbert! ¡No te de peleonera! ¡Casi plebes! ¡Me quedo callada! A ver, quiero ver la pelea, así me voy a poner, miren, estoy con el brazo en el cachete, viendo y una mano cruzada viendo la pelea. A ver, ¿qué más se tienen que decir? ¡Santa cachucha! Pero pues bueno. Rocío dice, Ruiz, también estoy en el alambre, hija, de su mal dormir. Dice, pues me he hecho también la repetición. Amiga, échate la repetición. Necesitamos reproducir dineringuis porque necesito comprarle las alexas a las mujeres para el 10 de mayo. Por cierto, la señora Elizabeth Gallegos nos regaló una. Yo quiero ponerle la otra y voy a poner las recargas, así que hay que echarle ganas plebes. Hay que dar y repartir. ¿Verdad que, Julio, usted ríase? Las plebes no son peleoneras, nomás que la Estrellita Azul es un gallito de pelea. Usted no la... Es más, si usted la conociera, nomás se la pasara riendo. Muchas gracias, Cristo. Gracias, que Dios te bendiga. Me dice, muchas gracias, igualmente usted, espérate. Estrellita Chulce, mamá, hay una enfadosa que quiere que yo conteste. No pelees, amiguita, ya, déjala. La señora no es mala onda. Y no me voy a cansar de decirlo, pero pues no se sabe controlar. Es el pedo de ella, nomás. Dice, yo no estoy... No, Elizabeth, yo nunca dije que tú estás peleando. No, hombre, plebe, ya. Buenas noches a todas que descansen. Antonieta Matas, ponte aquí. Sírvele, refi, estas viejas peleoneras. Es más, aquí las voy a dejar platicando, me voy a ir a chismeando, ando. Ya andaban las gentes también platicando. Ahorita vamos a ir a ver qué están diciendo. Qué bárbaras plebes, de veras. Son alegres, dice Velázquez. Hay a veces que la estrellita azul viene fuerte y no se aguanta. Saca toda cosa. Que hay, hay, hay. Ah, entonces estamos culpando a que no es. Pues supuestamente lo que yo leí era la señora Baez pidiéndole réplica de un comentario. Pero si es esa, díganme para bloquearle inmediatamente a la doña esa peleonera. Es más. Ahí está, ya te dijeron. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué hijos de la pelona quieres? Ya, porque ya también ya me enfadé. La neta. A mí lo menos que pueden venir a hacer es venir a hacer algo en de aquí a la página. Amber dice aquí de nuevo, dice, ya llegué. Dice, qué bueno ese que regresaste. Déjenme seguirla leyendo. Ay, dije que me hubiera chismeando, ando y mentiras. Me vine de mi Totera Crónicas. Podongón. Es que la verdad no sé, no sé quién sea. Ella, ella dio réplica. A este comentario de Estrellita Azul. Y como la señora Baez había mandado insultar a varias por inbox. Y ya cuando contesté, yo pensé que ya me hacía la réplica a mí. Y le contesté, no, pues que no era a mí que era la Estrellita. Pero lo que yo veo sí es, es que no sé qué ganan con hacer ese tipo de cosas. La cuca, en un en vivo que estaba comiendo, las moscas estaban en su plato. Y los perringues estaban siguiendo cuando se sirvió de la olla. Ay, amiguita, estaba comiendo en una olla. Caldo, imagínate tú. Pero bueno. Ahorita la voy a bloquear. A mí yo soy de pocos pelos plebes. A mí, vengan, hagan, vayan a hacer así una página ustedes y hagan su revoltijo allá. Me quise venir aquí a la página de Chismeando Ando, pero ya se trabó otra vez esta cosa. Puede que es un serillito y vienen y le buscan. Dice, sí, sí, estoy esperando que te conteste muy cierto. Dice, el plato lleno, no, hombre, plebes, Alicia Hernández. El huevo, donde estaba el huevo con jamón, uno de qué se hizo. Estaba que parecía panal de abejas. Nomás le hacía así, parecía que tú escuchabas el chul, chul, zumbido. El zumbido de las mosquinguis tinguis. De veras, eh, tremendo. Muy cierto, dice el dedo, dice. Yo te voy a contestar por la estrellita. Creo que era más que suficiente lo que dijiste, el comentario que pusiste, para que ni siquiera te hubieran dado réplica. Carlos Alberto, tenemos varios, varios muchachones platicando aquí. Se vale de todo el mitote. Hay hombres que les gusta estar en el chisme. Tal vez estés trabajando hasta ahora en tu oficina. O andes por ahí, estés aburrido y te pongas y escuchas a este perico hablador. Y te entretengas. No, andas bien. Aquí hay de todo, amigo. Aquí hay de todo. Parece que no. Pero pues una cuenta puede ser mujer, pero no lo es. Y cositas así. Estrella Pérez, borra tu comentario, amiguita. Bórralo. Pero bueno, ya se me trabó la computadora por querer entrar. Ya de qué lado no puedo entrar. Ya se trabó. Ah, con razón estás despierto. Tienes que ir al mercado de abastos y ahí. Alicia Hernández, borra tu comentario, madre, porque te lo van a sancionar. Bórralo. Esa palabra está bien sancionada aquí en el Face. El mercado de abastos lo abren de madrugada. O sea, precisamente ahí es donde quiero ir a comprar las papas especiales para freír para las espiropapas. Bueno, no se quiso abrir acá donde andaba metida, pero nos quedamos en la maldad. Pero bueno. Macho menos, dice la torre Rosy. No, macho menos y machos completos también. De tocho morocho. Aquí no hay discriminación de nada, amigo. Pero aquí todo es bienvenido. Siempre vengas en son de paz y amor y paz, ¿no? Así. Mamá, dice, no te vayas, dice la estrellita Chul. Pues aquí estoy esperando que se armen los chiricuazos. Pero pues, no más no. Me quiero ir de mi totera cada chismando ando y en la computadora tengo que echarle aire. Estrellita Chul. Estrellita Chul. Betty, dale réplica a ella. Mándale un inbox. Mi página, la verdad, no es para pelear. Si ustedes tienen alguna diferencia que yo ya sé cuál fue y sé por qué el motivo, porque yo estaba ahí en ese grupo, el por qué. Fue tan tajante ese, digamos, ese comentario que hizo que no venía ni al caso, ni a la plática, ni lo que había dicho. Pero entonces, háganme un favor, váyanse, platiquen ese problema entre las dos, háganlo ver allá de esa manera y platiquen entre las dos. Porque estoy a punto de dar un clic y bloquear a la doña esa. Pero en fin, así están las cosas, plebes. Si tienen algo que arreglar, no vengan a pelearse aquí a las páginas. Lo digo por la señora. Siempre, plebes, que yo bloqueo a alguien, siempre va a haber otro perfil para venir a comentar. Lo ha pasado. Y toda la persona que sigue mi página, a mí me llega una notificación. Y creen que yo no las veo, sí, sí las veo. Así es, con todo se quejó y a mí nunca me vino a dar un mensaje el por qué le bloqueé de todas las páginas. A nadie, ni siquiera se atrevió a preguntarme, oye maldad, oye chismeando ando, por qué me bloqueaste de las páginas. Lo que pasa a la Torre Rosy es que no está con el nombre de la página que promocionaba. Ese es el detalle. Y una vez les digo, yo las puedo promocionar una sola vez. Dos veces cuando mucho. Y así tú quieres publicar a diario, pues págame. Así de fácil. Yo las promociono cada vez que vienen. Pues si me agarran de carrito todos los días, pues no fríen, plebe, la neta. En otros lugares ni siquiera las leen. Ni siquiera les toman en cuenta, ni les agradecen las estrellitas que dan, ni nada. Y están en gridas. Voy a leer aquí, ya me abrió la página en chismeando ando. Vamos a ver, tenemos 14. Me gustan nomás bien poquitos y muy poquitas contestadas. Porque ya saben en qué lado estamos contestando. Pero las voy a saludar. Entonces, así están las cosas. Vayan y hablen ahí en privado. Y ahí saben lo que ustedes dicen. Dice Lavero García. La Marifer Centeno hizo reacción de la Monijeros. Y sí, los encuentra culpables con lo que hicieron el perrito. Pues es que no está discusión, Verónica. Lo que pasa es que por un error, los traen de bajada. Dice la güerita. Nunca has dicho tu vida ni para comer ni mantenerte. Pues claro que no, amiguita. Tú eres una buena persona. No le hagas caso. No eres igual que ella. Tú eres la clara y sincera. Y andan pidiendo para mantenerse. Imagínate, amiguita. Voy a poner mi PayPal y mi tío Box. En verdad, dice que te seguimos, dice te conocemos. Por eso es notorio cuando alguien entra solo para llevar y meterse. Uy, amiguita. Y si leyera cuántas están en el alambre. Te vas de espaldas. El niño lo andaba buscando y según Cuca estaba con una niña. Y otros dicen que estaba dormido, güerita. Oye, dice aclárame. La Petra dijo que le iban a comprar la camioneta a la Cuca. Pues quién sabe, amiguita. Ya la anterior mamalona ya se la habían comprado. Que es la que trae ahorita la Petra. Oye, melocita. Buenas noches. ¿Qué pasó con Pituca? O sea, la Petra dice. Pues ahí anda. No sé qué escándalo carga. Creo que quiere comprar otra camioneta. Ya las estrellitas ya le dio para eso y más. Doña Cuca, la verdad que mal se ve y se parece. Güerichas charlote. Te voy a eliminar ese comentario. O elimínala tú, Madre Santa. Porque en caliente te lo van a... Todo, 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 todo. Ahí está, dice. Acá no revista tu publicidad. Dice. Bueno, yo no sé qué le dices. Pero a mí nunca me escribiste. A mí nunca me escribiste. Y te lo puedo comprobar. Que yo no tengo un mensaje tuyo. Y no lo necesito, la verdad. Con el mensaje que vi que enviaste a ese grupo. Me basta. Así de facilito. Ya no me hagan enojar porque voy a hacer un bloqueadero ahorita. Yo, plebes, el dedito rápido y veloz, ¿no? Espérenme, de que aquí la... Ahí la charlota anda poniendo cosas que no debe. Y ando batallando queriéndole eliminar el mensaje. Oye, no sé si se eliminó. Pero si no, güerita charlote. Ve y elimina ese mensaje que tienes ahí. Porque no te lo pude eliminar. A ver, vamos a intentarlo nuevamente. Ya, paí, no, ple. Ya casi me quedé una hora en el mitote. ¿Cómo es que Calamardo le... No, a ver, primero. Si se le fue es porque no quería estar ahí con ellos. Dice, bueno, güerita. Para empezar, yo no sé si el Calamardo le pegó o no al niño. A mí no me consta. El niño no sé dónde andaba de cúcar o mátaro en las casas. Creo que por ahí lo encontraron dormido no sé en qué casa. Y la verdad, la única verdad la sabe ese niño y su mamá. ¿Qué le pasó en el ojo? Gracias, güerita. Estoy muy bien. Muchas gracias. Saludos a Rosa Amado. Danay, ¿cómo estás? Acabo de ver en el grupo, dice, de estafas de la letita que dejó sola patito en el carro mientras ella comía en un restaurante. ¿Qué? ¿Qué? O una fondita. ¿A poco dejó a la niña sola? No manches. Pobrecita niña. La del trompas y Doña Cuca era ese puro show. Claro que sí, maflaquis. Meramente show. Para que usted pensara, ¿cuánto tiempo tienen dejándose? Sé que cada rato y hasta ella hacía perfiles falsos diciendo que era la amante y que no sé qué. ¿Se acuerdan? Que andaba, ay, llegó la galletita. Que no sé qué, que no sé cuándo. Y puro cuento para que ustedes creyeran toda esa historia. Saludos, Ceci, hasta el Paso, Texas. Gracias por estar aquí. Saludos, Maldocingis, también hasta el Paso, Texas. Mira otra, a lo mejor son vecinas, Soledad. Nada más están chismeando, ando, dice. Vine a saludarla, Maldocita. Veo fantasmas, dice. Chancla, chachana, amiguita, te va a salir el cucuy. A ver, déjenme seguir. Bueno, pues ya nos vamos. Ahora sí, ya me voy, ya me enfadé. Cuídense mucho, córtense bien. Sigan agarrándose el chongo. Yo no voy a desbloquear a nadie. Si siguen peleando, las voy a bloquear. Así es que cuídense mucho, pórtense bien. Gracias, Carlos, por las estrellinguis. Les agradezco mucho. Gracias a todas las que estuvieron aquí. Todas las que me dieron estrellitas. De verdad, muchas gracias. No, aquí hay chisme de puro pseudo-influencer. Que solo le dan, se la pasan pidiendo dinero puro a Aragán. Pues dice la Lisbeth, le dice a Carlos Alberto Pérez Aceves. El agricultor le vamos a poner, ámonos. Que produce alfalfa. Pa' que coma y pa' que no engurte. Yo estoy engreída contigo. Ese mía, eres muy sincera. Y como dices, no ocupas bules pa' nadar. Ni mayas, amiguita. Yo puedo solita. Y si no sé nadar, pues me enseño. Con todas sus páginas. Te digo, muchas gracias, Antonia Mata. Nos vemos luego. Cuídense mucho, pórtense bien. No anden de peleonera porque les va a parecer cucuy. Y se lavan la pantufla. Bye.